Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Doc Israel, el Doctor Israel Hernández Mesa. Muchísimas gracias por vernos aquí en su canal El Doc Israel. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Nosotros muy contentos, trabajando gracias a ustedes, asesorándolos, haciendo oficios, revisando un poco y mucho de todo afortunadamente. Muy bendecidos, gracias y fácil. Espero que estén, que mis pacientes mejoren todos los días. Están en mis oraciones. Amigas, amigos, un tema corto, pequeño, conciso. El ST9, la enfermedad de trabajo. ¿Qué es el ST9? ¿Qué es la enfermedad de trabajo? ¿Cómo la reclamo? ¿Cómo me van a pagar? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Recuerden que aquí hablamos de medicina laboral, todo lo que tiene que ver con seguridad social, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. De una manera transparente, honesta y, sobre todo, una forma directa, clara y concisa. La enfermedad de trabajo, que se le conoce al formato ST9, ¿qué es la enfermedad de trabajo? Vamos a empezar, primeramente, por qué es. Antes de hablar de porcentajes, cómo la reclamo, cómo entra, qué hago, bla, bla, bla. La enfermedad de trabajo, nos dice la nomenclatura, que es toda aquella perturbación físico, mental, que el paciente, la paciente, el paciente, puede obtener secundario a sus labores de trabajo, valga la redundancia, sus actividades laborales. Ejemplos muchos. Vamos a hablar de los más comunes que nos ha tocado la fortuna de vernos de apoyado, que han caminado. Nuestras amigas secretarias, banqueras, contadoras, administradoras de empresas, que están en la computadora, nuestras amigas trabajadoras domésticas, que están trabajando, que usan mucho sus manitas, también caballeros, médicas, médicos, se forma el famoso síndrome del túnel carpeano, que es una, ya hablando médicamente, pues bueno, es una afectación que se va a presentar a palabras claras que todos entendamos, prácticas y tanto tecnicismo médico, es una afectación que nos va a afectar, va a dar alguna ansia a nivel de la muñeca, con dolor, entumecimiento, limitación funcional. Eso, según nuestro puesto de trabajo, lo podemos reclamar como una enfermedad de la guardia. Ok. Otra de las circunstancias, las personas y los caballeros, se da mucho en la construcción, o personas que están mucho tiempo sentados, en una uniposición, sentados o parados, cargando cosas pesadas, haciendo movimientos repetitivos, manejando la vibración, las circunstancias de columna, desde la columna cervical, dorsal, lumbar, no solamente tiene que ser lumbar, como le dijera a un paciente, no es que solamente para que le califique la enfermedad de trabajo, tiene que ser de la zona lumbar, se lo dijo un médico de algún estado de la república. No, 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 es toda la columna, porque como su nombre lo dice, columna, el vértice. Entonces, ¿qué actividades hacemos? Si estamos mucho tiempo por nuestras labores, haciendo este tipo de circunstancias, los muevo a renombrar movimientos repetitivos, vibraciones, posturas prolongadas, ¿sí? Igualmente, amigas, amigos que están en sobre temperaturas muy altas o muy bajas, personas que trabajan en alguna fabricación de hielo, algo en algunos hornos, entonces, en tipo de circunstancias, es la enfermedad de trabajo, poniendo algunos otros ejemplos fáciles y prácticos, ¿no? La famosa gonartrosis, lo de las rodillas, ok, ya que pasó todo eso, ya que explicamos brevemente, yo creo que no explicamos ni el 2% de las enfermedades, ni el 3% de las enfermedades que te puede dar una enfermedad laboral, fuimos muy superficiales, pero bueno, en este aspecto, ya que tenemos este tipo de problema, el primer filtro va a ser la médico, el médico de familiar, oye, doctor, doctora, tengo este problema en mi columna, fíjate que yo soy persona de la construcción, fíjate que yo soy mecánico, fíjate que yo soy, hago esta actividad, en mi trabajo, tanto tiempo de circunstancias, está pasando el WhatsApp, para si alguien quiere alguna asesoría, de manera particular, personalizada, vía videoconferencia, con todo el gusto del mundo, es exclusivo el WhatsApp, para hacer las citas, para las asesorías, las preguntas de favor, amigas, amigos, las podemos hacer en la página de YouTube, suscríbanse, para que más rápido, llegue su pregunta, y con todo el gusto del mundo, las contestamos, en ocasiones, me escriben, híjole, pues, hago un paréntesis, necesito más información, ¿qué opina usted de mi caso? Ay Dios mío, ¿cuál es su caso? No tengo aún, toda esa virtud, entonces, un poquito más explícito, del caso, de mi rodilla, que me caí, para poderles darle una respuesta, por eso les pongo, pues, contáctenme para conocer el caso, ejemplificando, ok, entonces ya fuimos, con el médico familiar, ya le explicamos, el médico familiar, muy amablemente, muy atentamente, nos va a recibir, nos va a ver, sí, y posteriormente, vamos a ir a la especialidad médica, que dependa nuestra enfermedad, ortopedia, que es la gran mayoría, traumatología, ortopedia, neurología, este, dependiendo, lo que se genere, y lo que, sea la enfermedad, ya que nos ve el médico traumatólogo, y nos pida, los estudios de gabinete, que incluye la radiografía, tomografía, resonancia, electromiografía, o si nos ve el médico neurólogo, electroencefalograma, otro tipo de circunstancias, ya con todo eso, desde ahí, ya podemos ir, diciendo, doctor, es que yo tengo tanto tiempo, haciendo esta actividad, ¿sí? y de esto vienen mis dolores, de esto vienen mis circunstancias, el médico nos va a dar un pase a salud en el trabajo, y es ahí donde le vamos a decir a la médica, o al médico de salud del trabajo, que nos haga el formato ST9, que se viene, es que nos haga esa investigación, narrando cuánto tiempo llevamos haciendo las actividades laborales, cuánto tiempo llevamos con la situación de salud, y ya posteriormente nos va a hacer ese formato ST9. ¿Qué pasa? Cuando ya nos hacen el ST9, ¿cómo se va a calificar la enfermedad de trabajo? La enfermedad de trabajo, que así se le llama, se va a calificar en base a los artículos 513, 514 de la Ley Federal del Trabajo, y se nos tiene que hacer un dictamen ST3, porque es el que va a valorar la secuela. Me han tocado muchos casos que les hacen el ST9, y ahí está el ST9. Ah, y ahora no, pues ahí está lo que quería. Ojo, ojo, tienen que darle continuidad. Si gusta, nos pueden contactar con todo el gusto del mundo. Tienen que darle continuidad para su dictamen ST3. Ya una vez que les califiquen con su dictamen ST3, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ya en base a la Ley Federal del Trabajo, artículo 513, artículo 514, se le va a dar un porcentaje, económico, ¿sí? mes con mes, y recordemos que este dictamen, el ST3, nos permite seguir laborando, con nuestro patrón, o con otro patrón. Si ya no podemos hacer nuestra actividad laboral, ¿sí? como dice la ley, que no pongamos en peligro nuestra integridad física, o la de terceros, pues hay que llegar a un bonito acuerdo con el patrón. Yo siempre les digo que en el pedir está el dar. Oye, patrón, ¿sabes qué? Oye, patrón, patrón, cotizando, para en su momento, cumpliendo su edad, tus semanas, los requisitos,